Takuma, uno de los personajes más poderosos ¿Qué como fue que eso pasó a través de mi defensa? Nada mal, nada mal Akuma Aún puedo ganar esto ¿Cómo fue que ese último no conectó? Al menos este, sí No creo que lo mate, pero Sí, Akuma no tiene mucha vida, pero Aún así Ok, eso fue bastante gracioso Pero lo tomaré De acuerdo, ronda final Podemos hacer esto Akuma, tú con tu peinado de león No me vas a derrotar Eso es, hay que seguir presionando ¿O no? No Qué raro Porque eso no conectó No, no, no Pequeña retirada Reacupémonos Oh no, oh no Esto es malo, esto es malo Esto es muy malo Oh no, un golpe más y medio No, no Ok, buen combate Buen combate Necesito mejor romper su defensa Porque esta persona Evidentemente lo que hace es Es ir a la ofensiva Pero cuando lo estaba presionando Sabía muy bien Cómo contraatacar Sí le podemos ganar Solo hay que ser un poco más persistentes Vamos amigo Dame la revancha Perfecto Round 1 Fight Ah, eso fue muy torpe de mi parte ¿Me ven? ¿Lo ven? Oh no, oh no Comenzamos mal Oh no Eso fue muy extraño Pero ¿Qué? Disculpa juego Rollback netcode Estoy en desacuerdo Con algunas cosas Creo que me robaste Como dos golpes Pero no me importa Vamos, uno más No, 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 no Ok, ok Un poco Un poco torpe el combate Pero Gané Bien, esto va bien Si pudiera Atestar No, no, no Solo necesito que me dejes Uy, mi técnica especial Wake up super Sabía que me iba a golpear Desde abajo Ok, no, no, no Fue lo más elegante Del mundo Pero Vamos Uno a uno Uno a uno Uno a uno La siguiente ronda Lo define todo Eso es Si él me quiere dar la revancha Todo o nada Si, perfecto Perfecto Ok, uh Mucha presión Mucha presión Encima Vamos a hacer esto Eso es Buena presión Quédate ahí En la esquina Bien, bien, bien Bien Oh, no, mal, mal, mal No, no, no Peor, peor, peor Pensé que era invencible Durante eso Este ataque Me está costando Mucha vida ¿Qué? Uh Ok, esta ronda Es tuya Esta ronda Es tuya ¿Saben a quién me recuerda Kuma un poco Con este estilo? A Leomón De Digimon Obviamente Por obvias Obvias razón Bueno, ya Mejor me concentro No, no, no No, no No arriesgué Esto no es bueno Esto no es bueno No, vamos Rashido Eso es Fuera de la esquina Ok, no importa No, no, no ¿Qué se importa? Oh, no Oh, no No fue lo más elegante Del mundo Pero es algo Concentración 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 Soy más poderoso Que mi oponente Mi mente superior Mi mente Oh, no No, no No, no No, no No, no No, no Un golpe más Oh, no Aunque tal vez Sí Lo hice Ok, ok Podemos hacerlo Ok Eso es extremadamente cerca ¿Quién ganará? No No No, no, no Ok, hablando de estar cerca Ese combate fue excelente Cada uno gana una vez Y esta última ronda Se definió en un último golpe Eso fue genial Eso fue genial Al amigo Mucho crédito para ti Buena Kuma Tenemos que seguir practicando Con Rashido Muy bien Urien Tú con tu traje elegante No me vas a ganar Oh, no Oh, no Esquina Bien, 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 bien Buena presión Buena presión Ok, ok Wake up super Muy bien, muy bien No estoy seguro de cómo tomar esto Este Urien Ok, eso fue excelente Eso fue excelente Ah, eso no tanto Pero, pero, pero No tengo que confiarme Eso Cierto, cierto Que eso pasa Oh, no Al menos su Ya usó su 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 Aegis Reflector Ok, ok Uh, uh Vamos, vamos Esto sí que está intenso Está genial Pero intenso Ah, podría jurar Que eso Siempre hay que tener cabeza fría No entrar en pánico Perfecto Técnica especial Y si logró conectar otro golpe Se dejó aturdido Perfecto Perfecto Ok Eso, eso estuvo muy, muy genial No lo voy a negar Aprendí bastante de ese Urien Y Recibimos un poco más de puntos Excelente Excelente Rashiro Hay que continuar así ¿Qué? Ajá ¡Gracias!